El seminario bíblico Río Grande presenta Romanos, un estudio que le muestra el camino hacia la justicia. En este estudio, el doctor Jorge Parker comparte de su vasta experiencia en la enseñanza de esta importante epístola. Ahora continuamos nuestro recorrido por el camino hacia la justicia. Con usted, el doctor Jorge Parker. Hemos llegado a la lección 14, Exhortaciones Prácticas, Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Abarca el capítulo 12, versículos 1 a 8. En nuestros estudios anteriores, hemos visto 11 capítulos de doctrina. La doctrina de la condenación en los primeros tres capítulos. La doctrina de la justificación en los capítulos 3 a 5. La doctrina de la santificación y la glorificación en los capítulos 6 a 8. La doctrina de la vindicación de la justicia de Dios en su plan para Israel, en los capítulos 9 a 11. Y ahora, a base de esta doctrina, da varias exhortaciones prácticas. Hay muchos que creen que la doctrina es impráctica, inútil, y que carece de importancia. Hacen afirmaciones dogmáticas al efecto de que no vale la pena estudiar la doctrina. Pero en este libro tan fundamental, se ve la verdad de que la doctrina correcta es la base de las exhortaciones prácticas. Además, se puede afirmar que las exhortaciones prácticas, que no tienen su base firme en la doctrina santa, darán como resultado obras que no serán realmente buenas y agradables a Dios. Las exhortaciones prácticas abarcan desde el primer versículo del versículo 12 hasta el verso 13 del capítulo 15. Los primeros dos versículos son la clave de toda la sección sobre las exhortaciones prácticas. Les hemos dado como título, la consagración del creyente. Esta consagración consiste en la presentación voluntaria del cuerpo del creyente a Dios y en la transformación del creyente y la renovación de su mente. Como hemos dicho, estos dos versículos son la clave de toda la sección de las exhortaciones prácticas. La frase que representa la base de las exhortaciones es Las misericordias de Dios. Esta frase abarca todo lo anterior de la epístola, desde 1.18 hasta 11.36. Lo que Dios ha efectuado en la justificación, la santificación y la glorificación y lo que Pablo ha revelado en el plan de Dios para Israel son las misericordias de Dios. Y a base de estas misericordias, el apóstol nos dirige estas exhortaciones. La frase, la voluntad de Dios, abarca todo lo que sigue hasta el capítulo 15, versículo 13. En la experiencia del creyente, por obedecer las exhortaciones de estos dos versículos, puede encontrar, conocer y poner a prueba la voluntad de Dios. Y puede probar en su experiencia que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La palabra que abarca toda la sección sobre las exhortaciones prácticas es la palabra amor. Las exhortaciones prácticas que siguen en la epístola demuestran las normas de la justicia de Dios, normas que el Espíritu Santo cumplirá en el creyente cuando éste anda conforme al Espíritu, es a saber, cuando él sigue el plan de Dios visto en los capítulos 6 a 8, para producir la justicia de Dios. Desde el principio de la sección se observa que estas exhortaciones se dirigen a los hermanos, es decir, a los creyentes. La exhortación fundamental vista en el primer versículo es que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. La base lógica de la exhortación se ve en la frase así que, que también puede ser traducida por eso, por lo tanto. Toma en cuenta todo lo que el apóstol ha escrito en la epístola hasta este punto. Condenación, justificación, santificación, glorificación, y los tratos de Dios con Israel y los gentiles en su misericordia soberana, es a saber, la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, por la cual Pablo alaba a Dios en 11, 33 a 36. Todas estas cosas se incluyen en la frase, las misericordias de Dios, y a base de estas misericordias ya manifestadas para con los hombres, Pablo exhorta a los creyentes. Es una exhortación típica bajo la gracia. Como dice el comentarista Chevens en su comentario sobre esto, El cristiano no obedece para que Dios se muestre misericordioso, sino en vista de las muchas misericordias ya mostradas. Después de ser condenado como pecador, ha sido visto como antes conocido, predestinado, redimido por la sangre de Cristo, reconciliado con Dios, justificado, regenerado como hijo de Dios y heredero y coheredero con Cristo, el recipiente del Espíritu Santo que mora en él y produce la justicia de Dios en él, santificado y glorificado. Las misericordias de Dios se han manifestado en los tratos de Dios con Israel y con los gentiles. Dios sujetó a todos, judíos y gentiles, en desobediencia para tener misericordia de todos. La palabra de exhortación es ruego. No dice mando o exijo. Rogar es una palabra que apela a la voluntad buena y dispuesta de uno. No hay amenazas por no cumplir con la exhortación. No dice, el Dios Todopoderoso demanda esto y si no lo obedeceis os destruirá como destruyó a Sodoma y Gomorra. Lo que Pablo escribe es, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. El verbo traducido presentéis es el mismo que hemos visto en Romanos 6.13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Denota una presentación en un punto de tiempo. El cuerpo aquí incluye la totalidad de la persona, su alma, su espíritu y todos los miembros del cuerpo, la mente, los ojos, los oídos, la lengua, los labios, el corazón con todas sus emociones, el amor, el odio y los celos. La ofrenda es un sacrificio vivo, en contraste con los sacrificios de animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento. Es el sacrificio de un cuerpo vivo, con todas las cualidades de la vida en el servicio de Dios. Este sacrificio ha de ser también un sacrificio santo. Es a saber, apartado de toda contaminación, apartado por Dios y apartado para Dios. Los animales del Antiguo Testamento tenían que ser perfectos, sin mancha. Nuestra perfección es la justicia de Dios atribuida a nosotros. Y así como andamos conforme a nuestra posición en Cristo, santos, ofrecemos un sacrificio santo, como Cristo mismo. El sacrificio, además, debe ser un sacrificio agradable a Dios. Esta frase probablemente tiene en vista los sacrificios de los holocaustos que simbolizaban a Cristo en sus perfecciones totalmente inmolados, como ofrenda encendida de olor grato para Jehová, como se ve en el libro de Levítico. Pablo dice que eso de presentar nuestros cuerpos a Dios es vuestro culto racional. La palabra original traducida culto se refiere en particular a una adoración sacerdotal. Este servicio de adoración es racional en dos sentidos. Primero, es racional en vicio de todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. La mente y el corazón racional reconocen lo que se debe a Dios racionalmente. Y en segundo lugar, la adoración de Dios debe ser racional en el sentido de inteligente. La mente consagrada al servicio de Dios debe adorar a Dios de una manera inteligente. La exhortación que sigue en el verso 2 tiene dos mandatos imperativos que tienen un tiempo en la lengua original que implica una acción continua, en contraste con presentes en el versículo 1 que implica una acción hecha en un punto. Si uno ha tomado la decisión vista en el verso 1, hay dos responsabilidades durativas que siguen. Es como el matrimonio. Si dos personas toman la decisión en un punto de casarse, hay responsabilidades continuas que siguen. Hay ciertas cosas que no van a hacer y hay ciertas cosas que tienen la obligación de seguir haciendo el uno por el otro. El primer imperativo es negativo. No os conforméis a este siglo. La palabra siglo es traducción de la palabra aion, el que tiene a Satanás como su Dios. Y es el aspecto de tiempo en el concepto del mundo. En contraste, hay la palabra cosmos que se refiere al sistema organizado del mundo. Satanás es el príncipe del cosmos, según Juan 16.11. El siglo, es decir, aion, es malo. Y Cristo se dio a sí mismo para librarnos de él, según Galatas 1.4. Sobre esto, el comentarista Chevens cita al Dr. Stifler de esta manera. El espíritu de este siglo es el egoísmo y no el amor. El móvil de sus ocupaciones es el amor propio, no el de Dios. Y su gobierno es de Satanás y no de Cristo. Trenchard bien escribe sobre esto así. Los móviles que dirigen la vida del creyente, consciente de su nueva naturaleza, han de distinguirse totalmente de los egoísmos, luchas, envidias, rivalidades y guerras de la esfera que dirige Satanás. Es muy fácil seguir la moda del día, pero nosotros hemos de cotejarlo todo con la enseñanza de la palabra y el ejemplo de Cristo. El maestro supo ser amigo de publicanos y pecadores para ganarles, pero sin someterse en lo más mínimo a las normas del mundo. Primero de Juan 5.19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. La primera exhortación es algo negativo. Lo que el creyente consagrado debe dejar de hacer si lo está practicando y no debe seguir haciendo. No os conforméis a este siglo. Se ve aquí el esfuerzo continuo del mundo satánico para moldear al creyente y hacerle conformarse a sus ideas, sus filosofías y sus valores. Un ejemplo de esto es Daniel en Babilonia, en Daniel capítulos 1, 3 y 6. Nabucodonosor y Darío hicieron todo lo posible para forzar a Daniel a que fuera moldeado a la filosofía, a la religión y a las costumbres y prácticas de los babilonios, los medos y los tersas. Pero Daniel había puesto su corazón para obedecer a Jehová. La palabra original conformar tiene que ver con la conformación del comportamiento y apariencia externa, lo que se ve. En contraste, se ve el imperativo afirmativo, transformaos. Esto también es algo que se ha de hacer continuamente. La versión de 60 traduce este verbo transformaos, algo que el creyente se hace a sí mismo. Probablemente es mejor traducirlo con la voz pasiva, como hace la versión hispanoamericana, ser transformados. Es algo que el creyente no puede hacerse a sí mismo en la naturaleza del caso. Solo Dios puede efectuar esto. Se refiere a una transformación de la esencia interior de algo, de modo que el cambio se manifieste exteriormente. De esta palabra tenemos la palabra metamorfosis en español. La transformación o metamorfosis de la oruga en una mariposa bien ilustra el significado de la palabra en griego. Es el mismo verbo que revela la transformación efectuada en los creyentes por el Espíritu del Señor en 2 Corintios 3.18. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La instrumentalidad de la transformación se revela en la frase por medio de la renovación de vuestro entendimiento o de vuestra mente. La mente es la esfera de un conflicto espiritual y el enemigo siempre trata de controlar y dominar la mente del creyente. Pero el Espíritu Santo siempre trabaja también en la esfera de la mente. Y cuando disciplinamos nuestra mente por la lectura y el estudio de la palabra de Dios, el Espíritu va renovando nuestra mente para producir en nosotros la imagen de Cristo. Usando el verbo de que se deriva este sustantivo traducido renovación, Pablo habla de la renovación continua del nuevo hombre en Colosenses 3.10. El que está en Cristo es una nueva criatura o creación y todas las cosas son hechas nuevas. El propósito de la transformación es para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra comprobar en el original quiere decir aprobar por medio de probar, aprobar después de probar. Así es que la voluntad de Dios es discernida, puesta en práctica y así probada y al fin aprobada. Por este proceso continuo, la voluntad de Dios es probada y aprobada como buena, agradable y perfecta. En Romanos 12.13 a 15.13 se ven muchos aspectos de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta en la vida práctica de los creyentes. Hemos titulado los versículos 3 a 8 experimentando la voluntad de Dios o el amor en el servicio cristiano. El apóstol emplea una de sus figuras de hablar favoritas, el cuerpo con sus miembros, en los versos 3 a 5. En el cuerpo de Cristo, así como en el cuerpo humano, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo, es a saber, hay diversidad en unidad. Cada miembro es miembro de los demás, es decir, todos los miembros son interrelacionados. Somos todos miembros los unos de los otros, pero no todos los miembros tienen la misma función. En el versículo 3, la palabra pues, que quiere decir porque, le da a lo que sigue el carácter de una explicación lógica de las exhortaciones de los versículos 1 y 2. En la frase, por la gracia que me es dada, Pablo muestra que no solo había sido justificado por la gracia, sino que también había recibido su llamamiento y comisión apostólica por la gracia. Luego dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Lo que Pablo exhorta aquí tiene que ver con el pensar. El comentarista Chevens da una paráfrasis del versículo que muestra cómo el apóstol juega con las palabras griegas aquí para establecer su punto. Que cada cual entre vosotros no piense de sí mismo más allá de lo que se debe pensar, sino que piense hasta pensar modestamente. El sentido de esto es que uno debe evaluar como bueno lo que Dios ha hecho y lo que Dios le ha dado, y así de acuerdo con la medida de fe que Dios le ha concedido, pero no debe pensar más altamente de sí mismo de lo que se debe. Otra vez, la palabra porque, en el versículo 4, da una explicación lógica de lo que acaba de decir. El cuerpo con sus miembros es una de las ilustraciones favoritas de Pablo. La emplea para ilustrar la verdad de que en la iglesia hay muchos miembros, pero cada uno tiene su propia función individual. Estas funciones se llevan a cabo por medio de los dones que el Espíritu Santo le da a cada miembro. Estos dones espirituales deben ser empleados para el bienestar de todo el cuerpo. Aquí menciona siete dones. El primero es el don de profecía. Pablo trata de este don en 1 Corintios 12 a 14. Dice mucho sobre este don en estos capítulos y da esta exhortación. Procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis en 1 Corintios 14 a 1. Las profecías a veces contenían predicciones de eventos futuros. Antes de que fuera completado el canon del Nuevo Testamento, había mucha necesidad de profetas que recibían revelaciones del Espíritu Santo para la dirección de la nueva entidad de la nueva época, es decir, la iglesia. Los profetas transmitían las cosas reveladas al pueblo de Dios. Como en el Antiguo Testamento, los profetas recibían revelaciones que tenían la autoridad de Dios. Algunas profecías fueron escritas. Otras eran solamente orales. Y se creía que los apóstoles eran los profetas que hablaban con la autoridad de Dios. Sin embargo, aquellas profecías eran parciales y fragmentarias. El apóstol dijo en 1 Corintios 13 y 9, En parte conocemos y en parte profetizamos. Dijo en el versículo 8, Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El versículo 10 revela cuándo fuera a suceder esto. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. La palabra griega traducida perfecto es teleos, vocal que tiene dos sentidos. Primero, perfecto en el sentido de completo o completado. Y en segundo lugar, maduro, bien desarrollado. Cuando el canon del Nuevo Testamento fue ya completado, ya no existía la necesidad del don de profecía. Lo perfecto, lo completo, había venido, y el Espíritu dejó de conceder ese don. Es interesante que el apóstol juega con el segundo sentido de teleos en el versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Así es que en el sentido de recibir y transmitir al pueblo de Dios nuevas revelaciones de Dios, el Espíritu Santo ya no imparte este don, según 1 Corintios 13, 8. Ya no es necesario porque la Iglesia tiene la Escritura completa. No se necesita un canon que crezca continuamente. En efecto, uno podría decir, tomando en cuenta el juego de palabras que Pablo emplea aquí, que el que magnifica este don demasiado muestra su propia niñez o falta de madurez espiritual. Así es que en este aspecto más angosto y técnico de este don, ya no existe porque el Espíritu Santo ya no lo concede. Sin embargo, hay un aspecto más amplio de este don. En un sentido, hay el ejercicio del don de profecía en el sentido de hablar a los hombres para edificación, exhortación y consolación, según 1 Corintios 14, 3. Y en este sentido más amplio, el don de profecía todavía existe y es practicado en gran manera en las iglesias modernas. El don de profecía debe ser usado conforme a la medida de fe. El Espíritu Santo suple la fe por medida, es decir, una cantidad de comprensión de la palabra de Dios y la confianza en lo que Dios ha revelado. El segundo don mencionado es el de servicio. Se refiere a cualquier servicio o ministerio que es para el bienestar o la edificación de la iglesia. Pero también puede referirse a los diáconos o al servicio como el del diácono. El tercer don mencionado aquí es el de la enseñanza. La importancia de este don se puede apreciar si tomamos en cuenta lo que el apóstol dice en 2 Timoteo 3, 16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. El fiel siervo del Señor enseña la palabra de Dios. Además, en 2 Timoteo 2, 2, Pablo exhorta al joven Timoteo así, Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El cuarto don espiritual mencionado aquí es el de la exhortación. Esta es la aplicación de la verdad de la palabra en una forma práctica de tal manera que el oyente sienta la importancia de obedecer. El don de repartir o el don de dar es compartir lo que uno tiene con los demás. Pablo dice que se debe hacer con liberalidad o con generosidad. Podemos ver este don bien ilustrado en los primeros capítulos del Libro de los Hechos. Los primeros creyentes compartían sus bienes con los necesitados, motivados por el amor de Dios. El don de presidir tiene que ver con la administración de la iglesia, pero también con la idea de cuidar de las necesidades espirituales y económicas de los miembros del cuerpo. Son funciones de los pastores y de los diáconos. Esta administración y cuidado de la iglesia se debe hacer con solicitud o con diligencia. El don de hacer misericordia tiene que ver con la simpatía y la ayuda práctica para los que tienen necesidades, aflicciones o enfermedades. La mejor ilustración de esto es el buen samaritano, visto en Lucas 10, 30 a 37. El acto de hacer misericordia se debe llevarse a cabo con alegría. La palabra original abarca las ideas de alegría y generosidad. Con buen ánimo y con generosidad, el buen samaritano ministró al necesitado sin buscar recompensa para sí mismo. El Espíritu da este don a algunos de nuestros hermanos que tienen los bienes de este mundo. Es posible que el Espíritu Santo conceda este don a uno de los alumnos que estudia esta lección. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que la lección de hoy le haya sido de ayuda en su camino hacia la justicia. Le invitamos para que nos acompañe en la próxima lección. Hasta entonces.